Mientras las medidas para evitar el COVID-19 se han disminuido, incluso el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en la mayoría de lugares, los casos positivos se siguen registrando a diario. Si revisamos las cifras oficiales de las últimas 24 horas, encontramos el registro de 1.409 personas con COVID, de casi 5.000 pruebas que se realizaron en distintos laboratorios. Además, en las mismas últimas 24 horas, fallecieron 9 personas a causa del virus. En total, desde el 13 de marzo de 2020, han sido 1.016.666 personas las que han dado positivo a COVID, lo que ha dejado un saldo de 18.934 personas que han perdido la vida por no lograr superar la enfermedad causada por el coronavirus. Actualmente, hay 74.527 personas que están padeciendo la enfermedad, es decir, esa cantidad de personas es la que se encuentra contagiada y recibiendo un tratamiento, ya sea en hospitales o en sus hogares.